Gracias, asambleísta. Fernando Bustamante. Señor Presidente, también quisiera aprovechar el uso de la palabra para sugerir un texto que me parece que viene a clarificar la posible confusión que podría producirse en el artículo 13, en el antiguo 41, en donde no parece clara la diferencia que se establece entre el cálculo del anticipo y el pago del impuesto generado. Sugeriría que se elimine, ¿no es cierto?, el texto que está, se elimine el inciso final del literal B del artículo 13, que reforma el artículo 41 de la ley del régimen tributario interno y se reemplace por la frase siguiente que podría ir como literal C. Quisiera presentar, luego lo haré por escrito, el texto. Diría, el pago del anticipo al que se refiere el literal anterior, se realizará en los plazos establecidos en el reglamento y en la parte que exceda al valor de las retenciones que hayan sido practicadas al contribuyente en el año anterior al de su pago. El saldo se pagará dentro de los plazos establecidos para la presentación de la declaración del impuesto a la renta, del ejercicio fiscal en curso y conjuntamente con esta declaración. Señor Presidente, antes de terminar mi intervención, solo quisiera hacer un comentario, aparte de esto, algunos conceptos que he escuchado aquí y que sí me parece necesario aclarar. Cuando se habla de tributación, da la impresión que quienes de ello hablan, leyeron el último manual de economía política editado en alguna ciudad gótica del siglo XVI. En efecto, daría la impresión que los impuestos retiran liquidez de la economía o capturan la riqueza y la esconden posiblemente en un tesoro, en algún cofre o debajo de alguna mazmorra medieval. En realidad, los impuestos no eliminan, ni capturan, ni atesoran riqueza. Los impuestos lo que hacen es distribuirla. Nosotros cuando usamos la tributación, lo que estamos haciendo es una redistribución de los recursos de una nación, de un uso o de un beneficiario a otros usos o beneficiarios. Asimismo, no es verdad que solamente invierte la empresa privada. Cuando se habla de que se está limitando la capacidad del inversionista para invertir al poner impuestos en un país como el nuestro, donde la presión tributaria sigue siendo extremadamente baja, nosotros pareceríamos estar diciendo que el único que invierte en este país es el empresario privado. Hay muchos inversionistas en este país. Y voy a insistir en algo que he dicho. No podemos seguir con ese lenguaje oligárquico que solamente ve en el empresario privado el sector productivo o el sector inversionista. Invierte el artesano, invierte el trabajador. Invierte la economía solidaria y comunitaria, invierte el Estado. Y precisamente, las inversiones estatales se alimentan de los impuestos. Ese dinero que es retirado de unos propietarios no es aniquilado, es transferido a otro titular, en este caso el Estado, pero también podrían ser otros actores económicos, para ser reinyectado en la economía bajo la forma de otras inversiones. Ayer en el debate que tuvimos sobre el presupuesto, precisamente, hablábamos muchas veces de lo que nos quedábamos cortos para ciertos usos absolutamente indispensables y necesarios. Para eso son los impuestos, precisamente para invertir en ese conjunto de bienes y servicios que contribuyen al bienestar de una sociedad y que aumentan la capacidad de las personas para adquirir bienes y servicios, porque ese dinero de los impuestos, esos ingresos permanentes del Estado, son los que permiten comprar bienes tales como instalaciones, escuelas, hospitales o pagar salarios que luego son reinyectados en la economía. Para los que se duelen de la Navidad y están tan preocupados de la Navidad como fuente de ganancia económica, justamente en la medida en que el Estado tenga fondos, va a haber mucha gente que va a tener cómo acceder a esas compras navideñas que a la gente con tanta espiritualidad y con tanto sentido cristiano le conmueven profundamente. Yo quisiera insistir que la economía política que tenemos que hacer es entender que los tributos son una forma de redistribución de unos usos a otros usos, de un tipo de inversionista a otro tipo de inversionista, y que por lo tanto lo que cabe cuando hacemos un debate tributario es preguntarnos sobre el beneficio alternativo, la conveniencia social de unos usos u otros. Cuando estamos discutiendo sobre tributos debemos estar pensando en términos de ¿voy a usar estos dineros de cierta forma o les voy a dar este otro uso? Presidida esa decisión por la deliberación colectiva de una democracia que decide conjuntamente sobre el bien común. Muchas gracias.